hola hermosuras bienvenidos bienvenidas todas al vídeo tutorial de esta puntilla ya veis es muy sencilla es facilita pero es muy mona y muy aplicable a cualquier a cualquier trabajo como todo lo que hacemos una costura creativa aprendas de vestir a cosas de casa lo que os guste y ya os digo es muy fácil muchas gracias a los que me seguís a los que lleváis tiempo viendo mis vídeos muy bienvenidas a las nuevas ya los nuevos si hay alguno por ahí y os invito a que os suscribáis a que le deis a la campanilla para recibir las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y si os gusta el vídeo pues le deis una manita arriba también quiero deciros que en mi otro canal tejer con lola pues podéis ver cosas tejidas generalmente a dos agujas y si le queréis dar un vistazo pues también os dejo el enlace en la descripción del vídeo de acuerdo pues empezamos para esta puntilla vamos a necesitar un número de puntos múltiplo de 9 más 1 yo he puesto aquí 27 que son 9 por 3 27 más 1 28 y alguna más porque ya sabéis que a mí prefiero que sobren que te falte ahora vamos a hacer la la base subimos con tres cadenetas y en el cuarto empezamos a hacer puntos altos esta base la podéis hacer como queráis de puntos bajos de puntos altos de puntos dobles en fin según la queráis de grande hacemos cuatro puntos altos veis estas son las tres cadenetas de subida más cuatro y ahora seis cadenetas enganchamos aquí como si fuera un pico y ahora hacemos nueve puntos altos vamos a ver vamos a ver 9 y ahora volvemos a hacer 6 cadenetas y enganchamos aquí con un deslizado como si fuera un picot y otra vez 9 puntos altos 6 cadenetas y enganchamos y terminamos igual que hemos empezado con 4 puntos altos ahora vamos a subir con 3 cadenetas nos vamos a ir aquí dentro de estas 6 cadenetas y vamos a hacer 3 puntos altos dobles cerrados juntos hacemos uno y sin terminar de cerrar cargamos el ganchillo con dos hebras hacemos el segundo sin sin cerrar la última vez y el tercero cerramos 1 y cerramos 2 y ahora todos de golpe ahora 4 cadenetas y volvemos a hacer lo mismo 3 puntos dobles altos cerrados juntos 4 cadenetas y otra vez 3 puntos dobles altos cerrados juntos ahora hacemos una cadeneta de separación y nos vamos al otro picot dijéramos que hemos hecho de 6 cadenetas y hacemos exactamente lo mismo 3 grupos de 3 puntos altos cerrados juntos separados por 4 cadenetas 3 puntos altos cerrados juntos 4 cadenetas 4 cadenetas 5 cadenetas 5 cadenetas 5 cadenetas 5 cadenetas 6 cadenetas 5 cadenetas 6 cadenetas 6 cadenetas 7 cadenetas 7 cadenetas 7 cadenetas ya tenemos el otro la otra ondita una cadeneta de separación y nos vamos al otro pico y hacemos exactamente lo mismo gracias y ahora bajamos con tres cadenetas y enganchamos en el primer punto alto de la primera vuelta así ahora vamos a dar la vuelta y a tejer tres puntos bajos en estas tres cadenetas y ahora vamos a hacer cinco puntos bajos en estas cuatro cadenetas 5 y aquí en el centro de la piña vamos a hacer un punto medio alto 3 cadenetas y otro punto medio alto y aquí volvemos a hacer los cinco puntos bajos donde habíamos hecho la cadeneta de separación un punto bajo y nos vamos otra vez a las cuatro cadenetas y hacemos cinco puntos bajos y en el centro a ver podéis pinchar aquí que os queda un poco de agujerito o os las podéis ingeniar para pinchar más al centro esto como más os guste punto medio tres cadenetas y punto medio veis tampoco varía mucho una vez haces los puntos bajos aquí esto ya se cierra entonces aquí cinco puntos bajos y un punto medio y un punto medio y nos vamos a las cadenetas de nuevo cinco puntos bajos punto medio o sea que cogemos hebra pinchamos sacamos hebra y cerramos de golpe tres cadenetas y otro punto medio y terminamos aquí con tres puntos bajos en las tres cadenetas estas de subida y esto sería todo la verdad es que esta puntilla queda muy bien no hace falta mucha plancha ni nada queda muy bien pero bueno nunca les viene mal una plancha dita y ya terminamos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así regálame ese me gusta que me gusta tanto te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y